...tal como lo pueden observar, están en las imágenes de la red social de Sonora, es la noticia, pues se puede observar que sí ha sido dañada esta estructura, hemos hecho el recorrido en la unidad motorizada de Radio Cadena Sonora, incluso ahora ya nos encontramos acá por el sector de la séptima avenida, pero vamos y hacemos hincapié de lo que pasó en la avenida Reforma y Sexta Calle frente al Ministerio de Educación, donde se lamenta que han causado destrozos al monumento del expresidente José María de Jesús Reina Barrios, quien fue el mandatario el 15 de marzo de 1892, por lo cual es considerado como un monumento histórico para los guatemaltecos, pero hace momentos ha sido destruido, como se puede observar, le colocaron lazos y han destruido prácticamente la mitad de esta estructura metálica y de concreto la cual sucumbió ante la fuerza de aproximadamente unas 50 personas que le colocaron lazos y la destruyeron. En este momento pues la Policía Nacional Civil sigue resguardando todas esas estructuras, incluso también se han hecho presentes acá al centro cívico, acá donde se encuentra el Banco de Guatemala, el edificio de Linguat, la municipalidad, tribunales, acá también un fuerte despliegue de agentes de la Policía Nacional Civil, Policía Municipal de Tránsito, pues se teme que sigan realizándose estas acciones negativas acá en este lugar, tomando en cuenta que acá está el monumento de la paz, donde se encuentra pues sobre la fuente, es lo que podemos indicar en cuanto a esta situación que se vive, la cual pues ya está siendo ya controlada por la Policía Nacional Civil para seguir evitando estos destrozos que se han realizado acá en este lugar de la avenida Reforma, donde uno de ellos pues se ha destruido, ya en este momento el paso de la séptima avenida queda totalmente cerrada, ya no hay pago para el sector de la séptima y novena avenida de la zona 1, ya que se han colocado acá frente al monumento de la paz, sabemos que los líderes están llamando a la reflexión, algunos para que no sigan haciendo estos destrozos, pero es un pequeño grupo el cual pues se encuentra con lazos y ha causado estos destrozos, nos estaremos pendientes en cuanto a la situación que se viva ahora acá en el sector del centro cívico, ya ingresando hacia la zona 1 capitalina, con la inmediatez de la radio Sonora, es la noticia. Haga cómoda su hora del almuerzo.